Hola Kwoky, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer un clásico de bodegón, revuelto o ramajo. Como te dije, hoy hacemos este clásico de bodegón. No falta ningún bodegón. Si nunca fuiste a un bodegón de Buenos Aires, andad, te lo recomiendo porque se come muy bien. Esta es una receta que lleva muy pocos ingredientes, es muy fácil de hacer y es muy rápida. Porque sobre todo, viste, cuando venís medio tarde de labura, a veces te pasa y no tenés tanta gana ni tiempo de cocinar esto en como mucho 15 minutos y estás comiendo. Y los ingredientes que vamos a usar son... De 6 a 8 huevos, eso va a depender del tamaño. 150 gramos de jamón, 150 gramos de arvejas y 100 gramos de papas. En este caso yo estoy usando papa pay, pero puede ser cualquier papa frita que a cabo más te guste. Y opcionalmente vamos a usar una cebolla mediana y medio morrón. Y para condimentar y darle buen sabor a esto, vamos a usar sal, pimienta y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, vamos a calentar un poquitito de aceite de oliva en una sartén. Y vamos a poner la cebolla picada en cubitos bien chiquititos, lo más chiquitito que puedas. El morrón también cortado en cubitos lo más chiquititos que puedas. Una pizca de sal, mezclamos todo esto y cocinamos esto a fuego medio aproximadamente unos 2 o 3 minutitos. Pasados unos 3 minutitos aproximadamente que cocinamos la cebollita del morrón, vamos con las arvejas, pueden ser las de gata, si estoy usando las frescas. Y vamos con el jamón que lo vas a cortar así, mirá, en tiguitas, arrollas todo para que te sea más rápido lo cortas. Y vamos con el jamón. Esto también es opcional, para mí no me puede faltar, un poquitito de ajo picado. Vamos con pimientita. Mezclamos bien esto, bajamos el fuego a mínimo y lo vamos a cocinar unos 2 o 3 minutitos más. Mientras se va salteando toda la verdurita con las arvejas y el jamón, rápidamente vamos a agarrar los huevos. Acá vamos a preparar, le vamos a poner una pizquita de sal, no le metas mucha sal porque la papa frita tiene mucha sal, así que solamente es un poquito. Ahí, pimienta. Y ahora le vamos a dar 2 tips que son fundamentales que te van a realizar el sabor. A mí me gusta ponerle esto, tampoco lo lleva un poquitito de mostaza para darle ese saborcito rico. Y esto va a quedar muy, muy espeso para que no se hagan esos tipos, especies de coágulos, van a ir a penitas. Un chorrito así de leche o de crema, en realidad estos muchos lo hacen con agua, que está mal. Le he hecho crema, ahora sí, integramos bien todo esto y se lo vamos a agregar al revuelto. Ahora sí, una vez que batimos los huevos y ya cocinamos esto aproximadamente unos 2 o 3 minutitos, vamos. Con la papa, como te dije, puedes usar la que vos quieras. Yo estoy usando papa pie, puedes usar papa frita común, papa española, papa rejilla, la que más te guste. Vamos metiéndole la papa ahí, nos reservamos un poquitito para decorar. Y acá vamos con los huevos batidos, metemos esto ahí, vamos a ir revolviendo, mezclando todo y acá depende el punto el que lo quiera. Yo lo voy a sacar babet, lo vamos a cocinar aproximadamente, serán unos 4 o 5 minutitos más, dependiendo del punto que le guste a cada uno. Y vamos revolviendo mientras se va cocinando. Acá no dejamos de revolver. Y ahora sí, como te dije, yo lo voy a dejar babet que esté un poquitito húmedo, no crudo. Así que esto para mí ya está, vos lo podés dejar 2 minutitos más. Apagamos el fuego y ya servimos esta delicia. Y mirá lo que te queda este revuelto de gran majo. Bueno, como vieron, la primer toma lo decoramos con las papitas, el perejil. Ahora viene un poquitito, un pedacito, un buen pancito. Una buena cervecita, en este caso rubia, bien fría. Lo vamos a terminar con un poquitito de pimienta. Obviamente esto es a gusto, ¿no? Y ahora sí, a disfrutar de esta delicia. Si así te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Hasta la próxima receta.